Muerte y caos en Bagdad. La explosión de cuatro coches bomba en barrios de mayoría chií ha dejado al menos 12 fallecidos y 45 heridos. Los cuatro ataques causaron grandes daños materiales en edificios cercanos, tiendas y coches. Los actos terroristas y la violencia contra chiíes y efectivos de las fuerzas del orden han aumentado en Irak en los últimos meses. Estos atentados coinciden con una ofensiva de grupos insurgentes suníes, entre ellos el Estado Islámico de Irak y el Levante, contra el ejército y otras fuerzas leales al gobierno del chií Nuri al-Maliki.